Los Ciénagas de Carranza, alumnos que nos acompañan, público en general. El día de hoy para nosotros los sanpetrinos es también un día de fiesta. Como ustedes escucharon, don Francisco I. Madero nace un 30 de octubre de 1873 en la hacienda del Rosario, en Parras de la Fuente. En Parras de la Fuente, jóvenes, nació Francisco I. Madero, el hombre. En San Pedro de las Colonias, nació Francisco I. Madero, el político, el líder, el luchador social, el luchador por la democracia. Don Francisco I. Madero, de acuerdo a sus biógrafos, pasa a corto tiempo en su infancia en Parras de la Fuente, luego lo mandan a estudiar a Saltillo, luego está en Estados Unidos, está en Nueva Orleans, en Texas. Luego regresa y va a Europa, regresa de Europa y va otra vez a Estados Unidos, a California, a estudiar agricultura y administración de negocios. Y luego, una mañana cuenta el general Francisco I. U. Quiso, en vivo a Madero. A media mañana llega en el ferrocarril que venía del rumbo de Monterrey, don Francisco I. Madero, a San Pedro de las Colonias y es recibido por su familia. Llega a una mañana de octubre de 1892, 1893, perdón. Un poco antes de que cumpliera 20 años, don Francisco I. Madero llega a vivir a San Pedro de las Colonias. San Pedro de las Colonias, en la vida de Madero, no solamente es un punto referencial. San Pedro de las Colonias es donde Francisco I. Madero desarrolla una gran actividad empresarial, agrícola, altruista. Aquí es donde Madero funda, en 1904, como señalara el joven que me precedió, el Club Democrático Benito Juárez. Él mismo dice, en tres discursos pronunciados en diferentes momentos, que en San Pedro de las Colonias fue donde inició su movimiento político que derivaría después en un movimiento armado para luchar contra la tiranía de Porfirio Díaz. En estos tiempos jóvenes, en este año en particular, cuando se cumplen 100 años de la muerte del general Porfirio Díaz, ha habido voces que claman por que regrese a México su cadáver. Porfirio Díaz, jóvenes, fue un héroe. En su momento, su actuación fue patriótica. Desgraciadamente, al ejercer el poder, se fue corrompiendo y terminó convirtiéndose en un tirano. En un tirano contra el cual se levantó Francisco I. Madero, contra el cual se levantó Venustiano Carranza y miles y miles de mexicanos. El día de hoy, desde San Pedro de las Colonias, el pueblo de Madero, muchos decimos que no, que lo dejen allá donde está en Francia. Él provocó la muerte de más de un millón de mexicanos en el proceso de la revolución y sería un retroceso histórico, desde mi punto de vista, repatriar su resto. Desde San Pedro de las Colonias, debemos decir no al retorno del dictador, porque él fue la causa de que Madero, de que muchos mexicanos, emprendieran una lucha revolucionaria. Se le reconocen sus méritos, pero creo que allá está bien. Sería hasta políticamente incorrecto hacer ese acto de regresar a Porfirio Díaz a México, porque costó la sangre de muchos mexicanos que dejara el poder que ejerciera por más de 30 años. Aquí en San Pedro, jóvenes, don Francisco I. Madero vivió las consecuencias de una dictadura. Nosotros el día de hoy vivimos, afortunadamente, en un clima de más libertad y democracia. Hay muchos rezagos históricos, hay mucha pobreza, hay mucha miseria, sigue habiendo mucha desigualdad. Pero definitivamente hubo avances políticos y sociales, gracias a la revolución mexicana. Ustedes el día de hoy están cursando, jóvenes alumnos, una carrera técnica profesional. Gracias a la revolución mexicana, muchos pudimos ir a las escuelas públicas, muchos pudieron cursar una carrera profesional. Hubo movilidad social que no existía en el Porfirio Díaz. Aquí en San Pedro, Francisco I. Madero vio toda esa desigualdad. Aquí en San Pedro, don Francisco I. Madero, en esta misma plaza, caminaba las tardes, platicaba con los vecinos, conversaba con sus amigos agricultores. Allá afuera de la Casa de la Cultura, en ese lugar estuvo la casa de don Francisco I. Madero. Ahí él y su esposa Sarita le daban de comer a niños huérfanos, a gente desposeída. No todos los años el río Nazas traía abundante agua, había años de terrible sequía y don Francisco I. Madero.